Saludos señores, buena tarde, bienvenido a ENF. Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, comenzando la semana lunes 19, 19 de febrero año 2024. Aquí estamos como siempre, cada mediodía en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra, hermano. Todo bien, todo bien. Y lo veo vestido de luto entero. Estoy de luto por lo que pasó ayer, estoy preocupado con el país. Estoy preocupado. Pero mire, recuérdese que en el ejercicio de la democracia se va a perder o a ganar. No, 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 pero evidentemente que es así. Pero pienso que el país eligió mal. Mire, los países se dan lo que merecen. Sí, así es, lamentablemente nos merecemos ser un país que empiece un proceso de involución y retroceso. Pero es retroceso, don Freddy, básicamente por lo que ha venido pasando en el ámbito electoral. Porque lo primero es que este proceso no empezó hace dos meses. Este gobierno desde que inició, inició comprando una cantidad impresionante de alcaldes. Ha gastado una cantidad de dinero que es un abuso, que lo vamos a pagar financieramente. Mire, yo no sé para usted lo que significa que dos días antes de las elecciones compraron la candidata alcaldesa de Santo Domingo Oeste. Y los datos que le dieron, 25 millones. Pero también compraron el candidato alcalde de Monte Cristo. Mire, Mundo, yo soy testigo de una conducta del presidente Luis Abinader hacia los alcaldes de todo el país. Porque yo he estado en las últimas tres asambleas de municipios que se han celebrado en los hoteles de Punta Cana, en Bávaro. Yo he estado en los tres. Y el presidente a esa gente, sino que le ha completado los recursos que la ley ordena que se le den y no se le estaban dando. Y eso se lo dio indistintamente. Eso no es verdad tampoco. Se lo dio indistintamente a todos, independientemente del partido que fuera. Cuando un alcalde lo compra, se conoce. Pero cuando hay alcalde de tráfuga, como es el caso de la alcaldesa de San Juan de la Banda, que ha recogido todos los partidos, también usted lo conoce. Entonces, eso, la conducta es de ella. Eso no es culpa de nadie más. Y el presidente a mí me conta, porque fíjense que le he dicho la experiencia que tengo. Se sabe el nombre de cada uno de esos alcaldes. Pero de cada uno que lo llama por su nombre. Entonces, si él le dedicó tiempo al municipio desde que llegó, y le ha dado afecto, y le ha resuelto problemas del municipio, y le ha complementado el presupuesto participativo, ¿qué usted iba a esperar de eso? Mire, lo primero es, y ahí están los números, las estadísticas, lo primero es que lo que ha habido es una manifestación clientelar. ¿Por qué? Porque este gobierno, la partida, desde el punto de vista porcentual, el que le ha incluido en el presupuesto la menor partida presupuestaria de los alcaldes, este gobierno, en el presupuesto. ¿Verdad? Para después ir él, graciosamente, dice que se la voy a completar. Entonces, es una manipulación para comprarlo al alcalde. Ahora, si usted me dice que en el presupuesto nacional, este gobierno le puso más, le incrementó la asignación presupuestaria, y aparte de eso, él fue, y le dio más recursos, bueno, entonces yo digo, bueno, ha hecho un esfuerzo. Pero no, eso no es lo que le ha hecho. Eso es que si a un alcalde, voy a poner números absolutos. Imagínense que a la alcaldía de Barahona le tocaban, de acuerdo a la ley, 150 millones de pesos. Entonces, en el presupuesto le ponían 110, y después le iba como gracioso, ah, no ven, yo te voy a poner los 40 que faltan. ¿Hizo gran cosa? No, una manipulación politiquera. Lo que sí hizo fue otras cosas que no se ven para que esa gente pasara para allá. Entonces, hubo una compra, yo lo he dicho muchas veces, una compra vulgar de alcaldes. Pero aparte de eso, la cantidad de dinero que se ha usado comprando a todos estos partiditos, y el derroche con bonos, y regalos, y electrodomésticos, pero adelantaron el bono escolar. O sea, una serie de vulgaridades, que eso no tiene más. Y ahí están las imágenes, ahí están las imágenes comprando cédula. Un mundo, pero... Luis, que la ponga la imagen. O sea, yo nunca había visto, yo nunca había visto una descomposición en lo que tiene que ver con la compra de voluntades como la que se manifestó en este proceso. Pero mire, mundo, yo le voy a decir una cosa. Siempre se ha dicho que todos los partidos en el poder hacen diablurilla y hacen ese tipo de cosas. Ahora, oyele el sentido a una palabra que pronunció el presidente de la Junta Provincial Electoral de Santiago, que es un periodista, José Tomás... Él, no se preocupe, no me recuerdo el nuevo. Jaime Tomás. Pero sabemos quién es. Sí, él dijo, él, mire, yo oigo hablar a toda la gente de la oposición de aquí de Santiago, que el gobierno está comprando cédulas, que el gobierno está dando que yo qué, pero eso no basta. Usted tiene que reunir las pruebas y venir formalizar esa denuncia. Porque usted decirlo a un medio de comunicación en la red, usted no hace absolutamente nada. Pero hace dos segundos que acabamos de ver la imagen, los muchachos que lo pongan de nuevo. Pero es que la imagen en la televisión o en la radio no es un documento válido. Es usted hacer una instrumentación legal. ¿Usted me entiende? Una instrumentación legal de, mire, este señor se llama fulano de tal, y se hizo este video de esta forma, y sucedió a tal hora en tal sitio, y hacer un expediente y depositarlo. Porque no es decir, está comprando cédulas. Está bien, la ley, la ley, la ley tiene su falencia, todo el mundo lo sabe. Sí, sí, sí. La ley tiene su falencia, porque la, reitero, el propio presidente de la Junta Central Electoral, que hizo un gran trabajo, dentro de lo que le permite la ley. Pero él mismo ha dicho, bueno, es que esta ley es un adefesio, porque esta ley no me da mis garras para yo sancionar. Entonces, si hay una reta, ¿por qué es una violación de la ley? Eso que estamos viendo ahí, de estar comprando cédulas, eso es una violación de la ley, lo único que no es sanción para eso. Entonces, la ley está manejada. No, hay sanción, pero usted tiene que hacer un expediente y presentar la prueba. Lo primero es que no debería ser un partido que estuviese haciendo eso. Debería la Junta Central Electoral tener las herramientas para intervenir eso, para que eso no pase, para que eso no pase. Pero pasa, y todo el mundo lo sabe. Pero mire, don Freddy, el problema es, mire qué es lo que pasa. Mire qué es lo que ha pasado con el presidente. Pero déjale decir esto, porque fue que David me puso un mensajito aquí. Dice, mire, dígale al mundo que esto se dijo que era sin grito. Mira, oiga lo que pasa. Mire, ¿cuál es el detalle? Es cierto que todas esas anomalías, todas esas inconductas siempre han estado a la orden del día. Ahora, una cosa es que tú te bebas un pote de ron y otra cosa es que tú te metas 10 potes de ron. Entonces, en materia de desbordarse, óyeme que el PRM ha venido haciendo desde que arrancó, ha sido impresionante, todas las barbaridades que ha hecho este gobierno. Yo me voy a creer que en tres años, en tres años decidieron 32, 33 alcaldes irse a pasar el PRM porque sí. No lo motivaron. Mire, mundo, lo que sucedió ayer aquí no es nada nuevo. Sí. O sea, mire, eso... Pero yo me tengo que sentir bien por eso. Pero espérese, espérese, deje de decir, sucedió en los gobiernos de Leónel Fernández y el PLD consiguió toda la senaduría y la mayoría de la alcaldía. Sucedió en el de Hipólito que cogió 29 de 30 senadores. ¿Usted no se acuerda de eso? Claro, de todo eso yo me acuerdo. Y sucedió ahora con el gobierno de Luis Abinader. Pero, por eso lo digo, no es nada nuevo lo que ocurrió. Eso viene ocurriendo en el país hace muchísimo tiempo. Y yo me tengo que sentir bien por eso. No, yo no... No, es que está mal. Los otros hicieron mal, pero lo hizo peor. Este lo ha hecho peor. Este lo ha hecho peor que todos los otros juntos. ¿Ese es el problema? Pues yo quiero... Pero no solamente es el problema, sino lo que está implicando eso. Yo quiero confesarme con usted. Dígame. Mire, yo quiero, ya dándole formalidad a lo que voy a decir, felicitar al pueblo dominicano que pese a la gran abstención que hubo en este proceso que se celebró ayer, el pueblo acudió a las urnas pacífica y ordenadamente. Y esa conducta habla muy bien del civismo que ha logrado la sociedad dominicana en el orden de la política electoral. Un saludo a esa gente que fue ayer a votar, ejerció su derecho al voto y no hubo mayores incidentes. Hubo incidentes en la víspera. Hubo un muerto en Azoa, hubo tres heridos en Cotuí, y uno en La Vega, heridos. Pero eso fue anterior. Una vez comenzó el proceso a las siete de la mañana del domingo, no pasó nada de importancia a nivel nacional. Y eso habla muy bien de la conducta democrática del pueblo dominicano. Segundo, quiero felicitar a la Junta Central Electoral también. Porque dio muestra de que siempre estuvo el control del proceso que cumplió su cronograma fiel y cabalmente hasta montar el evento y todo le salió como ellos lo planificaron. A la Junta, un voto de reconocimiento en la persona de su presidente, de Pleno, Román Jaque, que tuvo el coraje de hacer el evento desafiando muchísimos obstáculos y borrando de paso esa mancha que dejó el proceso de las elecciones municipales del 2020. Ayer se depejó esa situación oscura que se presentó. En esa ocasión y que amenazó la democracia. Por ello, a la Junta Central Electoral, nuestra felicitación. Y como tercer elemento, quiero felicitar al partido que tuvo la preferencia electoral, el Partido Revolucionario Moderno, porque ellos supieron hacer su trabajo y hacerlo para ganar y ganaron. Usted habla de mal azar, te habla de diabluras que se hacían. Ok, ellos trabajaron. Y el presidente, que es el líder de ese partido, le dedicó tiempo a eso y visitó todos los rincones del país, movilizó a su gente, hizo lo que tenía que hacer y ganó. Entonces, felicitaciones también a ellos que ganaron. A la oposición, yo le digo, no trabajaron para ganar. La alianza Recate-RD nunca estuvo unificada 100%. Una cosa decía Danilo, otra cosa decía Leonel, una cosa decía Abelio, otra cosa decía Miguel. O sea, siempre estuvo dispersa. ¿Cómo es posible que si hay una alianza en Santo Domingo Oeste, los tres partidos fueron por su cuenta, cada uno con un candidato? Entonces, ¿qué tipo de alianza es esa? Onde se cohesionó, como es el caso de San Juan, ¿ganaron? Onde se cohesionó, como es el caso de Monte Plata, ¿ganaron? Entonces, ellos no hicieron el trabajo para ganar y perdieron. Mire, yo en su oposición coincido en algunas cosas. Es verdad lo que usted dice, que la oposición envió muchos mensajes ambivalentes, dispersos, que al electorado no lo persuadieron de que había una alianza sin ser incontundente. ¿Estamos de acuerdo? Y habíamos hablado de que era increíble, pero símil, que por ejemplo en Santo Domingo Oeste, el municipio quizás más importante, no hubo una cohesión, un mensaje claro. La verdad que me sorprendió, me sorprendí en algunos, en la votación de algunas desmarcaciones. Yo no vivo en Santiago, pero no tenía la percepción de que la ventaja era tan amplia. Tampoco en Santo Domingo Oeste pensaba que había una ventaja tan amplia. No pensaba que había una ventaja tan amplia en Santo Domingo Oeste. No pensé que iba a ganar el candidato de Santo Domingo Oeste. Y sí sabía que iba a ganar Carolina Mía en el Distrito Nacional. Pero luego, no, es que donde hubo tanta sinconducta yo no puedo felicitar. Es que yo no puedo felicitar lo que estuvo mal hecho. Por ejemplo, vamos a decir, hubo miles de millones de pesos que se gastaron ayer para que solamente votara el 30%. O sea, en el 30% se gastaron miles de millones de pesos. ¿Y cuánto se va a gastar ahora en mayo? Que es la gran votación y es la votación de interés. ¿Qué va a hacer el gobierno ahora? ¿Cuánto se va a gastar? ¿Qué diablura va a hacer para ganar? Y además de eso, mire, en un proceso electoral tiene que haber equidad, igualdad. Bueno, mire, el gobierno que tenía dinero por demás. Yo quiero saber qué se ha hecho, por ejemplo, con los recursos que recibió de Aurodón. ¿Han iniciado algún proyecto? ¿Hay alguna licitación? No, no porque son cuantos estampaguetos es para las elecciones. Pero además de eso, de que han buscado dinero extraordinario, de manera extraordinaria, poniendo en peligro hasta el futuro financiero de la nación y el buen desenvolvimiento de los aeropuertos. Agarraron los bonos y todavía, ayer se veía a Francisco Peña regalando bonos en la calle. Un desastre desde el punto de vista económico. Miles de millones de pesos, pero aparte de eso, aparte de eso, también cercaron a la oposición. Porque no le entregaron los cuartos a tiempo para que la oposición se pudiera organizar. Se quedaron con los cuartos de la Junta. O sea, es que ha habido demasiadas anomalías, un abuso, un nivel de inequidad en el proceso. Que no, no, no. ¿Yo puedo felicitar eso? No, jamás. Si yo felicito eso, lo que estoy estimulando a que pase de nuevo. Le pido permiso para pedir la pausa de los comerciales. Bien que sí sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!